Bueno, la zona de combate hay que tratar de asimizar los daños que no hay que hacer. Entonces, esta nave por ejemplo de una Python da bastante pasta. Lo primero que hay que hacer y lo más rápido es seleccionar la planta de potencia. Ahí la tenemos. Y ahora destrozarlo lo más rápido posible. Vale, un poquito de calma. Dejamos que recarguen un láser. Combate. Combate. Nos damos. Bien, cuando están recargados, pues caña a la tracerte. Cuando está llegando, pues una nueva fruta. Que todavía le quede caso, así que perfecto. Acabamos la Q. Los impactos cuando echan la luta. Lo veis ahí. Es que no lo he acabado, es que me da por eso. ¿Encienta a la Q. Una planta de potencia. Al 0% y el casco al 56. Bueno, nada. ¿Qué me dice que me hace? Así de fácil Aprobación